de la policía nacional y hay un imperdonable de esta gestión gubernamental y es la seguridad como brindarle esa seguridad a los panameños hay estrategias hay algún rumbo que se va a tomar habrá alguna reingeniería a nivel de la policía para que los panameños se puedan sentir seguros de este y otros temas vamos a hablar hoy con nuestro invitado el director de la policía el comisionado jorge miranda molina porque aquí va a hablar alto y claro en cara a cara director muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su despacho mire aparte de estar hablando con el director de la policía yo estoy hablando con un abogado con un docente con una persona que se ha preparado y a veces pareciera increíble pero a lo largo de nuestra vida dios nos permite prepararnos en algunas cosas puntuales porque no sabemos cómo vamos a terminar hoy en día le toca ese gran reto asumir las riendas de una institución que creo no terminó también en la pasada gestión gubernamental permítame y disculpe que arranque por aquí tres suicidios de unidades de la policía y un subteniente con 21 años de servicio que sale con un arma en la policía o la sola policial de colón mi primera pregunta para usted señor director es cómo va a ser en el tiempo en que esté al frente de esta institución para enrumbar la policía nacional y que los panameños se sientan seguros bienvenido a cara a cara buenas muchas gracias dorca y gracias por permitirnos llegar a todos los panameños que están viendo este programa en esta mañana de hoy de verdad que es un reto muy importante pero dios siempre tiene un propósito para todos sus seres humanos para todos sus hijos y ese propósito siempre es bueno seguir el camino de él entender su mensaje permite que uno vaya avanzando con paso firme nosotros confiamos en dios de que siempre va a estar al lado de nuestra gestión y para que los panameños estén tranquilos esta gestión arranca con un plan nosotros no vamos a improvisar nosotros tenemos un plan diseñado que tiene siete objetivos esos objetivos van directamente orientados primeramente a lo que es transformar la cultura de nuestro servicio nuestro servicio tiene que estar orientado a las personas a las comunidades porque son las comunidades las que pagan impuestos y la que demandan un servicio importante la policía y nosotros vamos a convertir la policía nacional en una policía de seguridad ciudadana entera todos sus miembros van a ser seguridad ciudadana y van a tener contacto con la comunidad otra cosa importante y es lo que aqueja a las personas atacar directamente el tema de los delitos los delitos principalmente los del patrimonio que son los que impactan al panameño de día a día que sale de su camino a su casa se encuentra al joven en la vereda que lo roba en la parada que lo roba ese es un trabajo muy significativo que vamos a hacer con las estrategias que tenemos diseñadas en materia de seguridad y de prevención y lo más importante con nuestro recurso humano porque nosotros tenemos recurso humano capacitado un recurso humano que tiene que tener una transformación un poquito importante en los temas verdad de la doctrina de la formación en los temas de nuestros reglamentos que tengamos una carrera limpia una carrera en donde todos los policías sepan y estén claro cuáles son las cosas que ellos tienen que hacer para escalar dentro de la institución y que no dependan de la voluntad de un director que no dependan de la voluntad de un político sino que dependan es de su trabajo tenemos un tema importante y que tiene que ver con el bienestar laboral de los policías garantizar que esas unidades se sientan bien porque un policía que note bien y no tenga una estabilidad emocional buena no puede brindar un buen servicio y eso es algo que nosotros vamos a atacar seriamente y importante desde los primeros inicios hay un plan de trabajo para ver todo lo que tiene que ver con el perfil psicológico de las unidades que están saliendo a la calle y eso es importante porque nuestro recurso humano es nuestra principal herramienta garantizar que tenemos un recurso humano preparado que tenemos un recurso humano con las competencias bien claras con las habilidades necesarias para poder brindar el servicio es algo que nos va a acercar mucho al logro de nuestro objetivo director el que está planteado está muy claro el cómo en cuánto tiempo usted quiere trabajar para conseguir esto porque aquí yo voy a utilizar este término sanear esta palabra es muy corta pero al final del camino lograr esa motivación en las unidades policiales que yo creo que el que está en la institución quiere hacer las cosas bien pero necesita ese liderazgo de hecho en las primeras entrevistas o lo que hemos conocido de usted es que el director de la policía es un hombre con carácter y liderazgo en cuánto tiempo usted quiere sanear la institución para que ese policía que salga a la calle usted ha dicho algo muy importante esa ayuda en la comunidad pero si el policía no se siente bien mal podemos decir que él puede ir a ayudar a un joven por ejemplo que esté en el pandillerismo que esté en el delito una cosa no entraría con la otra si primeramente no se sanea vuelvo a utilizar esta palabra la policía nacional este es una institución que siempre se depura a sí misma la policía nacional tiene como característica de que nosotros si sacamos de nuestra fila las personas que no honran el uniforme nuestro plan porque la ventaja que tenemos que no vinimos a improvisar nuestro plan es a corto plazo principalmente el tema verdad de saneamiento que nuestras unidades tengan de aquí hasta diciembre suficiente tiempo para ir buscando las condiciones que la gente demanda y ese es un trabajo que el policía tiene que hacer por convicción porque nosotros estamos conscientes y ellos están conscientes de eso en cuanto al liderazgo de la tropa yo soy de tropa yo estaba en la calle yo he caminado veredas yo he ido a todos los lugares los policías que me conocen que son mis principales recursos saben que tienen un director que trabaja con ellos que siempre ha sido y lo que yo he logrado en esta carrera no lo he logrado solamente por jorge miranda lo he logrado porque siempre he tenido equipos de trabajo he logrado integrar unidades personal que trabaja porque se siente que está bien respaldado de su jefe porque siente que su jefe se preocupa por él y esa gente al trabajar bien hace el nombre del jefe nosotros como líderes nos debemos a nuestros policías así que muy corto plazo de aquí a diciembre ya se deben estar viendo los resultados del trabajo que está haciendo el ministerio de seguridad pública con el tema de la estabilidad emocional es un todo un grupo verdad de profesionales de la psicología y del trabajo social que van a intervenir directamente en aspectos que tienen que ver con la estabilidad emocional de los policías que específicamente disculpe que lo interrumpa director que que se va a hacer se reúnen por grupos se hacen cosas semanales en en el tema de psicología se determinan esas unidades que específicamente si la primera intervención es como hizo una intervención en crisis detectar cuáles son o cuáles pueden ser aquellos factores que están generando un riesgo en la policía aquellos factores que pueden estar generando una inestabilidad en los policías eso es rápido eso va a ser en este primer mes ya comienzan de una vez a iniciarse las tareas que están orientadas a hacer un diagnóstico inicial de las situaciones más conflictivas que pudieran haber lo otro es un trabajo a profundidad porque tenemos que revisar nuestros nuestras escuelas de formación como en las escuelas se forma el carácter del policía porque el policía que sale a la calle tiene una herramienta que el estado le da y es la herramienta del uso de la fuerza discrecional por eso la policía y el toda la fuerza pública tiene que ser responsable de garantizar de que el hombre que juramenta para servir y proteger a los ciudadanos tiene las competencias y tiene el carácter necesario para cumplir esa misión que es muy importante definitivamente hay una tarea ardua aquí por por hacer con los policías es decir se va a revisar lo que se está haciendo dentro de las escuelas de formación quien lo forma quien está al frente eso también se va a hacer directo definitivamente que a nuestras escuelas deben estar nuestros mejores hombres porque son nuestros modelos los hombres que deben ser el espejo donde se quiere ver el cadete que se está formando y a la gente de policía cuando nosotros ponemos e invertimos nos desprendemos de nuestros mejores hombres y los llevamos a la escuela tenemos una garantía de que lo que los estudiantes van a ver es el modelo de policía que quiere la sociedad y ese es un sacrificio que tenemos que hacer y llevarlo a las escuelas para que estén allí los mejores instructores para que tengamos los mejores policías vimos al director de la policía esta semana en redes sociales haciendo ejercicio y no solamente el director de la policía también habían comisionados habían subcomisionados y hay un tema aquí que ha sido una crítica vamos a utilizar el término constructiva de que el policía debe estar preparado no solamente emocionalmente sino también físicamente para hacer un trabajo eficiente vamos a hablar de eso director en el próximo bloque también que requiere al final del camino un policía un mejor salario algunas condiciones especiales tal vez para su familia cuáles son esas recomiendas y recomendaciones que han dado ex directores de la policía a fin de que esa unidad o quien todavía no haya ingresado diga aquí hay una oportunidad de crecimiento aquí yo puedo hacer mi carrera que no solamente me va a beneficiar a mí sino va a beneficiar a mi familia y yo con mi trabajo puedo beneficiar a otros es hacia allá donde se enrumba realmente lo que se quiere hacer dentro de esta institución lo vamos a conversar director pero lo vamos a hacer cuando regresemos de la siguiente pausa amigos acompáñenos esto es cara a cara y Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Caracara hablando hoy con el director de la Policía Nacional. Director, decimos que lo veíamos en redes sociales y a lo mejor mientras conversamos usted va a aparecer en pantalla haciendo ejercicios y ejercitándose también con comisionados y subcomisionados. Pero entiendo que esto es algo rutinario, por lo menos creo que se hace cada seis meses, pero aquí hay un tema que ha salido a la luz pública y es, ¿está el policía capacitado en todo el sentido de la palabra para ejercer la función a la que ha sido llamado? Pero en el segundo lugar también, no menos importante, es ese complemento que físicamente esté preparado por si hay que ir detrás de aquel que hace lo que no es correcto. ¿Eso realmente está pasando en la policía o son menos los que están bien preparados físicamente, director? Nosotros tenemos por cultura hacer ejercicios, toda la vida ha sido eso. Definitivamente que en algunos momentos puede que haya policías que se descuidan desde el punto de vista físico y no dan una buena impresión a la comunidad, pero nosotros tenemos personal altamente capacitado, tanto física como con las capacidades y las habilidades y competencias necesarias para poder brindarle un servicio de calidad a todas las personas que están en Panamá. El ejercicio físico es parte de la vida, todos los días. Es salud también y es importante que nosotros retomemos eso porque es una situación que de repente a principios de los noventas cambió un poco cuando se eliminaron el tema de que no querían ver la gente corriendo por la calle porque parecía militar. Entonces ese tipo de cosas fueron mermando en las condiciones físicas de los policías porque los cuarteles no tienen áreas deportivas, los cuarteles no tienen gimnasio, los cuarteles no tienen un área que pueda garantizar eso y lo que nosotros vamos a buscar es crear las alianzas necesarias para que nuestro policía, dentro de los programas de beneficio laboral que vamos a trabajar y que van directamente orientados a que ellos se sientan bien, tengan facilidades para ir a un gimnasio, para poder prepararse, para poder estar en las condiciones que la comunidad demanda. ¿El estado físico de un policía, de eso dependerá su ascenso? En este momento no está contemplado en el reglamento de ascenso. Pensamos que debe ser parte de las exigencias que debe tener un oficial de policía y un agente de policía porque nos debemos a la comunidad y debe ser algo que genera competencia. Algo que le gusta al policía es competir. Un policía en cualquier carrera compite, pelea por un orden de mérito, busca estar entre los mejores. Mientras mantiene ese espíritu, crece en la carrera. Lo otro importante es que deben existir las normas que vayan hacia beneficiar y premiar el mérito y no la facilidad que pueda tener alguien de escalar sin necesidad de tener los méritos necesarios para ello. Ahora voy a abrir aquí un paréntesis. ¿Qué pasa con aquel policía que por su metabolismo, su condición es de ser un poquito grueso? Director, ¿qué va a pasar en esos casos? Bueno, yo soy una persona que por metabolismo soy un poquito grueso. Desde que yo era cadete, siempre yo tenía una talla y media más que mis compañeros. Si mis compañeros eran promedio talla 34, yo era talla 36. Si ellos eran talla 28, yo era talla 30. O sea, el DTE está en que debe haber una cultura total de proteger las condiciones, porque si mi tendencia es a engordar, entonces tengo que tener una mejor educación de cómo comer. Y eso va orientado hacia allá. El bienestar laboral no solamente va en la parte psicológica, sino que también va en que tengamos la orientación, aprendamos a tener una mejor educación para alimentarnos, una cultura de ejercicio. Nuestros comedores también deben brindar a las unidades policiales una mejor comida que vaya orientada a que tengamos una mejor salud ocupacional y una salud física que permita hacer un trabajo como corresponde. Yo voy a utilizar el tercer bloque para hablar un poco de prevención, pero quiero aprovechar este segundo bloque para hablar un poquito del tema de la motivación a la unidad policial. ¿Un aumento salarial será lo que pudiera ayudar en este caso muy particular? La ayuda de los policías, yo decía esto en el bloque anterior, con su familia. A nivel de motivación que se tiene, y usted mencionó algo importante, director, el tema del escalafón. Ya sabemos, porque no es una noticia oculta, que dentro de la policía, a lo mejor en pasadas gestiones gubernamentales, se ha visto el tema de que el rango de quien no lo merece ha estado por encima de alguien que ha desarrollado una trayectoria. Y obviamente en la policía esto trastoca todo, trastoca la mente, el corazón y la actuación de aquella unidad, como usted, que ha recorrido mucho y que hoy en día recibe ese premio o ese mérito de ser el director de la policía. Hablando un poquito de esa motivación, ¿qué cosas puntuales hay que quiere hacer el director de la policía para elevar y subir esa moral? Sí, bueno, el tema de ascenso está prácticamente descartado porque hoy por hoy los policías tienen un salario que está por encima de muchos funcionarios públicos. Lo que tenemos que trabajar es en temas de bienestar, que el policía sienta apego a su carrera y a su servicio porque la institución le garantiza un bienestar a él y a su familia. Porque los policías hay veces arreglamos la vida de muchas personas con problemas y cuando volteamos para atrás tenemos un problema en nuestra familia. Nuestro núcleo familiar se desintegró producto del turno, producto del lugar donde trabajó, producto porque de repente alguien no ve hacia allá. Nosotros estamos haciendo todo un trabajo de que la carrera sea un poquito más justa, de que la carrera tenga reglas claras, de que no puede existir alguien que vaya en desapego a todas las reglas. El tema de ascenso es muy importante porque el tema de ascenso va ligado a dos factores importantes. Cada rango debe tener las habilidades de carácter y de competencias necesarias para el rango y eso usted no lo puede comprar. Usted puede ser un hombre con excelente desempeño desde el punto de vista de competencias, pero si no tiene el carácter para el rango usted crea un problema en la institución. Igualmente al revés, usted puede tener un carácter perfecto, usted es el mejor policía, el que más corre, el hombre que tiene mejor manejo con todo el mundo, pero es que no tiene competencias. Si esas cosas no están completas, entonces no va a haber una confianza para poder desarrollar las funciones que van con el rango. Por eso vamos a atacar el escalafón para que se respete, para que existan reglas claras, que los policías sepan qué cosas deben hacer para él estar en su ascenso, sin necesidad de que dependan de la voluntad de un director o de la voluntad de otra persona. Y también el tema de los beneficios. Nosotros apostamos al bienestar laboral, a buscar aquellas cosas que motivan más allá del dinero, porque a usted le dan un ascenso hoy y le dan plata hoy y a las mes ya usted lo gastó, usted lo comprometió y eso dejó de motivar. Pero cuando usted tiene apego a la institución, porque la institución le da beneficios a usted, le da facilidades a su familia, le da beneficios en la sociedad, con diferentes enlaces con el comercio que faciliten al policía, descuentos que faciliten al policía una ventaja significativa por la labor que él brinda, eso es lo que hace que usted se quede aquí y usted no quiere ir a ningún lado. Usted cuando tiene la tentación de cometer un ilícito, la tentación de la coima que la oferta, usted dice yo no puedo cometer este error porque cuando yo hago este error, yo estoy poniendo en peligro todos los beneficios que tiene mi familia. Se ha dado cuenta que le he dedicado casi dos bloques a este tema, porque es que si el policía no tiene sentido de pertenencia, no tiene absolutamente nada, y usted bien lo ha planteado. Quiero hablar un poco de este tema, sincronización, trabajo en equipo de policía versus ministerio público, yo creo que aquí hay un trabajo muy importante. Quiero hablar del tema de la policía comunitaria, usted mencionaba algunas cosas importantes, que se vea el policía como el amigo, como la persona que me ayuda, y por qué no decirlo, como ese caballero o dama que de repente va y te da un consejo, puede que estés en un parque, puede que estés en una tienda y te diga el camino por el que vas está mal. Cosas que parecieran tan insignificantes y sencillas, pero que al final del camino tienen un gran valor. Voy a aprovechar antes de ir a la pausa, Este tema, esta ayuda, esta sinergia de ministerio público, policía nacional, ¿habrá alguna estrategia de cómo poder funcionar mejor, hacer las cosas mejor a nivel de justicia, director? Sí, definitivamente que hay un tema de fortalecimiento, y también hay un tema que plantea la estrategia de gobierno orientada a la modificación de algunas leyes que le permitan a la policía tener mayor iniciativa en la investigación de delitos, porque una de las cosas que la gente se queja de todo el día es que cometen un delito y la gente se queda esperando que llegue el Estado a través del equipo de trabajo que es el ministerio público, policía, criminalística, a atender esa queja. Por ahí va orientada el tema de fortalecimiento, ¿verdad?, de las instituciones que hacen investigación. Con el ministerio público la policía siempre ha trabajado de manera coordinada. Esperamos que eso no deba cambiar porque al final del camino son los panameños, son los ciudadanos los que necesitan que exista un ministerio público coordinado con la policía, que exista un instituto de medicina local al servicio de la investigación, por encima de cualquier interés personal que vaya orientado a hacer procesos investigativos más completos con mejores resultados para los ciudadanos. Bueno, vamos a la siguiente pausa, la última, mire cómo se pasa rápido el tiempo, pero vamos a hablar un poco sobre el tema de la prevención, qué cosas puntuales se van a hacer. ¿Cómo usted que está allá detrás de ese televisor puede sentirse seguro? Hay un tema aquí o una palabra que al ser humano nos encanta, esperanza. Tengo la esperanza de que mi comunidad, mi barrio, pueda ver una unidad policial haciendo ronda y puedan sentirse más seguros. ¿Cómo va a ser ese del qué al cómo? Lo vamos a hablar, director, cuando vengamos de la siguiente pausa comercial. Amigos, acompáñenos. Esto es Cara a Cara. Gracias. 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 Amigos, ya estamos de vuelta. Recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba Dorcas y un bajo de la Rosa, y en Twitter también arroba Dorcas de la Rosa. Puede comentarnos las entrevistas y también sugerirnos algún invitado. Bueno, director, ya estamos a unos minutos de terminar el programa, pero tenemos que aprovechar. Mire, yo decía en el bloque anterior cómo la comunidad se puede sentir segura, cómo la comunidad se puede sentir confiada. Pero es que la comunidad tiene un arma muy importante, la información. ¿Cómo hacer que esa información que a lo mejor usted tiene en casa pueda llegar de manera directa y que las unidades policiales también, y todo esto que hablamos de inteligencia policial, puedan hacer un trabajo mancomunado? Yo creo que hacia allá es donde nos tenemos que dirigir. Y esto sería una estrategia comunidad policía que al final del camino daría resultado. ¿Y por qué lo digo? Hemos visto en las últimas semanas una acción rápida, director, voy a decirlo, lo que pasó en el Tecal, el robo, y a los minutos, allá en Amador, ya esas personas habían sido detenidas. En las últimas semanas hablamos también de homicidios donde se ha capturado inmediatamente a la persona. Es decir, si hay resultados, ¿por qué no seguir una estrategia donde todos al final del camino pudiéramos colaborar? Director. Por eso estamos convencidos de que nuestro primer objetivo estratégico está orientado a la transformación cultural del servicio hacia una policía comunitaria global. El contacto directo con las comunidades no solamente nos va a permitir generar la confianza de las comunidades, de que la policía de su sector conoce su problema, porque las comunidades son las que conocen y saben cuáles son sus problemas de seguridad. A nosotros nos corresponde entonces atacar los factores de riesgo que generan potencialmente probabilidades de que existan hechos delictivos. Pero hay una realidad que tú planteaste. Nosotros necesitamos ojos y oídos para poder saber qué está ocurriendo en la comunidad y poder identificar dentro de ella cuáles son las personas que generan riesgo potencial para cometer delito, cuáles son las personas que afectan a la comunidad. Este contacto con la comunidad, el que el comisionado jefe de zona esté en contacto con su comunidad, es lo que le da la confianza a la comunidad de que está siendo atendida por el nivel más alto dentro de la zona y no está siendo atendida por el nivel más bajo, que no tiene ninguna capacidad de respuesta, que no tiene manera de orientar los recursos hacia donde están los problemas de la comunidad. Y por eso nosotros apostamos a que nuestros nuevos jefes de zona son las personas que van a tener contacto directo con la comunidad para establecer un canal de solución de los problemas tanto comunitarios como los problemas de seguridad. Porque la policía puede que resuelva los problemas de seguridad, pero hay muchos problemas en la comunidad donde la policía, si bien es cierto, no lo va a resolver, es el puente entre el problema y las soluciones. Por ejemplo, nosotros hemos visto al director de la policía en el lugar de los hechos. Eso lo tendrán que hacer también los jefes de zona policial a nivel nacional, director. Es que es parte del compromiso porque cuando tu policía te ve con él, tu policía siente que su jefe lo respalda y nosotros tenemos que ir. Ese es parte del liderazgo que tiene el jefe de zona, el jefe de área, los jefes de grupo, que sus policías y nuestros policías sientan, nuestros compañeros que están en los niveles de abajo, sientan que tienen un respaldo de su jefe en las actuaciones que están desarrollando. En el tema de pandillerismo, en el tema de estos jóvenes que al final del camino, si no tienen una oportunidad, pues buscan el delito al final e incluir a otras personas, en este caso muy particularmente niños que son caldos de cultivo. ¿Qué se haría específicamente para minimizar estas acciones del pandillerismo en nuestro país, que ya vemos todo lo que causa? No, no, entendiendo que ese no es un problema netamente policial, el plan de gobierno contempla acciones directas para atacar ese problema que se está viviendo en las escuelas, en la excepción escolar. Desde el punto de vista policial, nosotros tenemos programas que están orientados a los niños. Nuestra policía de niñas y adolescencia está en las escuelas, brinda charlas. Diariamente nosotros tenemos unidades policiales en la escuela brindando charlas de prevención, charlas de prevención al consumo de drogas, charlas de prevención al bullying, charlas que instruyen al niño cómo enfrentar una petición de grupo de consumir drogas, que hablan del pandillerismo, cuáles son los daños que eso le puede hacer a un jovencito. ¿Qué valor le da a usted? Porque he escuchado esto, el director de la policía tiene mucha fluidez de palabras. Esto en una unidad policial que enfrenta situaciones difíciles en la calle, ¿qué tanto le puede ayudar, director? Bueno, existen diferentes herramientas de trabajo que puede tener el policía. La voz, el verbo, como quien dice, es la mejor herramienta que puede tener un policía. Nuestros policías tienen que recibir en las academias clases de oratoria, para que puedan tener la facilidad de poder influir dentro de la comunidad a través del diálogo, a través de las discusiones sanas y poder lograr convencer a las personas o disuadir a las personas de la actividad que están realizando. Y con ello llegamos a un propósito muy importante y es no tener que utilizar un nivel de fuerza mucho más grande. Un policía que tiene una capacidad de comunicarse con la comunidad resuelve muchos problemas sin necesidad de utilizar fuerza. Y esa tiene que ser una fortaleza de cada agente y de cada oficial de policía. Termino con esta pregunta, ¿cuál será el mayor reto que enfrentará el director de la policía? El mayor reto que nosotros consideramos, ¿verdad?, que tenemos, está orientado a devolver la confianza a los ciudadanos de que tiene una policía que trabaja para ellos y que trabajando en conjunto puede lograr mejorar las condiciones de seguridad que nosotros vemos en la calle. Porque cada uno de ustedes que está detrás de esa cámara es un elemento de información importante para que nuestro trabajo sea efectivo. Cada uno de ustedes que nos está viendo debe tener la confianza de que tiene una policía profesional que va a estar dedicada, que está dispuesta a entregar su propia vida para salvar la vida de otros porque ese es el principal valor que nosotros tenemos. Poder sacrificarnos nosotros para que la gente esté bien es el valor más importante que tiene esta institución y ustedes pueden confiar de que la Policía Nacional tiene los hombres y las mujeres con las competencias necesarias y que va a trabajar de la mano con ustedes para devolver a nuestro Panamá, a nuestras calles, la tranquilidad que todos queremos ver. Muchísimas gracias, director, por abrirnos las puertas de su oficina, permitirnos conversar con usted. Y yo creo que, reitero esto, existe la esperanza en la comunidad. ¿Quién no quiere salir por su barrio a caminar y sentirse seguro? Pero creo que nos quedamos con esta reflexión. También en comunidad podemos ayudar mucho con la información que tengamos para que estos actos delictivos se minimicen al final del camino. Y hablando precisamente del liderazgo, aquí hay algo sabio que lo voy a compartir con los televidentes y con usted, director, que muchos de sus compañeros lo califican como un hombre inteligente, de carácter, pero también con liderazgo. El líder muchas veces no es el que manda. El líder, con su ejemplo, hace que los que están a su alrededor les sigan y quieran apoyarlo. Y yo creo que eso hace mucho la diferencia para que cada jefe de zona policial, en cada una de las provincias, de los lugares donde están, se pueda levantar como un verdadero líder. Y usted va a sentir, director, que en el tiempo que esté al frente de la institución va a haber gente buena. Entonces, este eslogan de Acción Rápida, cada día lo vamos a poder ver en los medios de comunicación, en las redes sociales y con la contribución de todos vamos a poder tener un mejor Panamá, que yo creo que es lo que todos queremos. Así que, con esto nos despedimos. Al director, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí, en Cara a Cara. Gracias. Gracias.